Amigo Leo Transformando su vida en una canción de amor Tú, ese gran león que enamora a las mujeres Y lloran hombres como yo Nadie sabe lo que sufre por culpa de un accidente Ruega por él toda su gente Muchos no sabrán a quién le cantó A quién sigue rugiendo Y su guitarra él lo está esperando Leo, tú eres ese cantor Que le canta al amor Tú sigues siendo el gran león Leo, tú eres ese cantor Que le canta al amor Tú sigues siendo el gran león Nadie sabe lo que sufre por mi amor Por culpa de un accidente Ruega por él toda su gente Música Muchos no sabrán a quién le cantó A quién sigue rugiendo A quién sigue rugiendo Y su guitarra él lo está esperando Leo, tú sigues siendo el gran león Leo, tú eres ese cantor Que le canta al amor Tú sigues siendo el gran león Leo, tú sigues siendo el gran león Leo, tú eres ese cantor Que le canta al amor Tú sigues siendo el gran león Leo, tú eres ese cantor Que le canta al amor Tú sigues siendo el gran león ¡Gracias!